Bueno, hemos querido hablar con cuatro jovencísimos candidatos del PP, del PSOE, de Ciudadanos y Podemos. Debaten en espejo público. No llegan a los 30 años y de verdad que les auguramos un gran futuro en la política. Ellos son José Ángel, del PP, María, de Ciudadanos, Eduardo, de Podemos y Luis, del PSOE. Les escuchamos debatir sobre el paro. Principalmente el tema de incentivos fiscales, de favorecer la implantación de empresas para que se cree empleo y también la reducción de trabas burocráticas. La administración es una máquina de poner obstáculos. Y estoy completamente de acuerdo contigo, principalmente con las pymes y los autónomos. A veces hablamos como si estuviésemos en una situación normal o como si estuviésemos en hace unos años. Es verdad que hay que eliminar trabas de la administración, pero hay que tener incentivos directos también. Lo que está claro es que las políticas de austeridad nos están llevando al precipicio. Y yo creo que el problema es que no hay precedentes de salir de una crisis como la que hemos vivido sin inversiones. El gasto público lleva a la ruina. La pequeña y mediana empresa en muchos municipios, especialmente en municipios pequeños, depende en gran medida de los contratos que hacen con los ayuntamientos. La asfixia muchas veces llega a las empresas por la falta de inversión. La asfixia llega a las empresas porque las administraciones contratan y no pagan. Pero es que los dos no llegáis al quid de la cuestión y es que hay que reducir el tamaño de la administración. O sea, lo que no pueden tener es tantas personas. Pero es que si se reduce, entonces sí que se pueden hacer más cheques. ¿Y a cuántos empleados públicos vas a echar de la administración para reducirlo? Pero es que no es empleados públicos, son cargos a dedo. Y sí que existe la posibilidad de hacer un cambio de modelo productivo que reactive la economía, que permita que se fomente el empleo, que permita que haya nuevas oportunidades laborales para nuestro país. Sin hacer eso no vamos a salir de la crisis. También han debatido sobre la corrupción en España. Escuchen. Creemos que tenemos que implementar una serie de garantías que devuelvan la confianza a los ciudadanos y que muestren que no vamos a caer en esos errores. Por eso nosotros creemos que hay que limitar los salarios de los cargos públicos. Por eso creemos que hay que limitar los mandatos de los cargos públicos. Se me pone la cara roja de vergüenza de ver a alguien de mi partido metiendo la mano en la caja. Sí, está muy bien. ¿Pero vais a firmar un pacto anticorrupción como el que propone Ciudadanos? ¿Lo vais a firmar? Es un pacto anticorrupción. Queremos cambiar las cosas. El Partido Popular ha ofrecido esos pactos muchas veces. Hay que ir más allá. Hay que hacer cosas como, por ejemplo, prohibir las puertas giratorias. Yo intervengo en las políticas energéticas de mi país y después acabo en una gran compañía eléctrica, a la que he favorecido con mis políticas. Cuanto más me alegro es cuando condenan a un corrupto de mi partido. Pero si es que yo creo que estamos completamente de acuerdo todos, pero vamos a firmarlo. Es que vosotros habláis desde la autoridad moral de quien nunca ha tenido el gobierno y de quien... ¡No, de quien nunca ha robado! ¡Fíjate! Yo estoy yendo mucho más allá. Yo estoy diciendo no imputados por corrupción en cargos públicos. Perfecto. ¿Perfecto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué el PSOE no ha firmado el pacto en Andalucía? Porque es un pacto que estáis utilizando para tapar vuestras vergüenzas... Para tapar nuestras vergüenzas, ¿de qué? Vamos a decir una palabra. ¡Chávez! ¡Chávez! No habéis nada personal con Chávez y Grignan. A mí me gustaría que, por ejemplo, Esperanza Aguirre asumiera responsabilidades por haber sido dirigente de un equipo que al final ha acabado completamente enfangado en corrupción. Esperanza Aguirre ha sido de las pocas personas en este país que ha pedido perdón públicamente por los casos de corrupción en su partido. Bueno, ¿qué les parece a estos cuatro jóvenes la propuesta de Ciudadanos? De que para regenerar la democracia hay que tener menos de 35 años. Nosotros lo que defendemos es que hay que tener un espíritu de regeneración que te permita llevar el cambio adelante. La primera preocupación de la gente mayor suele ser la situación de los jóvenes. Yo cuando lo escuché lo primero que pensé es que era un comentario injusto. Yo entiendo que esto de la regeneración no va tanto de ser joven como de ser nuevo. Porque nosotros tenemos memoria y sabemos cuánto costó traer las libertades a este país, cuánto costó traer los derechos sociales. La juventud es para dar un impulso, es para tener una nueva visión de cómo se hacen las cosas. Pero la experiencia de nuestros mayores es algo a lo que no podemos renunciar de ninguna manera. Hombre, yo todavía recuerdo a Rajoy hablando de los candidatos que se encuentran en las cafeterías y refiriéndose precisamente a la falta de experiencia. Nosotros no creemos en que deba haber políticos profesionales. Creemos que debe haber profesionales que hagan política. Es muy gracioso. Es que nos acabas de robar un eslogan. O sea, lo de profesionales que siguen a la política es que eso, al ver Rivera. El problema es que yo creo que desde la transición ha habido poco relevo generacional. Si es que hay un montón de políticos que no cabe llamar más que profesionales del PP y del PSOE que desde la transición llevan en sus sillones. Tanto mérito tiene el joven que se acaba de incorporar y que va con ilusión, con ganas, nuevo, completamente, a comerse el mundo, como la persona que con lo que desgasta la política, con lo que quema, estar expuesto todo el día a crítica... Depende de lo que has hecho durante todos esos años. ¿Queréis incorporar con la maravillosa democracia interna que tenéis en el PP? Claro, vosotros sí. En el PP y en todos los partidos. ¿Y qué harían estos cuatro representantes de los principales partidos para acabar con los españoles que tienen que salir de España para trabajar? Tienen futuro según lo que hagamos. A día de hoy lo que no tienen es presente. Solo un 4% de los jóvenes en desempleo se han inscrito en la garantía juvenil. Porque el PP ha preferido callarse y dejar pasar este tema sin darle publicidad, sin dar difusión, porque le daba miedo decir a los jóvenes dónde estaban las oficinas del INEM. Ahora está creciendo un poco el empleo. Estamos en un momento un poquito... Está mejorando la economía. Podemos lo reconoce. Ya vamos bien. Estáis presumiendo mucho de esto, pero en realidad lo que ha pasado aquí no es más que donde antes había un empleo, se ha partido por la mitad y se han convertido en dos. Con la mitad de sueldo, con la mitad de horas, o sea, con el doble de horas y en unas condiciones infinitamente precarias. Vamos a hablar de medidas concretas. O sea, vamos a ver qué vamos a hacer para que los jóvenes se quedan. Que para crear empleo hace falta que la economía crezca. La economía ya está creciendo. Queremos crear una oficina de atención a los jóvenes exiliados. Otro, otro... Venga, vamos a engordar un poquito más la administración. Voy a hablar de una medida súper concreta y es 200 bolsas de 50.000 euros anuales para los jóvenes que decidan quedarse en España. Nosotros en el programa tenemos la creación de un parque tecnológico para intentar retornar a los jóvenes talentos. Nosotros lo que tenemos que conseguir es que nuestra economía vaya como un tiro. ¿A qué se están yendo la mayoría de jóvenes españoles? ¿A Berlín o a Londres? ¿A qué están yendo? Porque al final a lo que están yendo es a caer en más precariedad aún. Bueno, hay muchos a buenos trabajos. Os reconozco el diagnóstico, pero tu partido a veces peca solo de diagnóstico.